En este colegio, fue donde estudié yo, aquí me enseñaron a pensar a lo grande y es un poco lo que yo intento transmitir en ellos. Mi objetivo principal es que aprendan que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y al final yo creo que hay que potenciar la educación personalizada, individualizada y hacerlos crecer y que cada uno desarrolle al ritmo que tenga todas sus capacidades. Hace tres años que empezamos con el primer reto Big Data y fue un éxito total. Ha supuesto no solo desarrollar competencias en todos los sentidos, sino además aprender a trabajar de una forma totalmente diferente a lo que es estar en el aula en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!